Allá en el Paso Inglés Allá en el Paso Inglés Me empecé a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Allá en el Paso Inglés Allá en el Paso Inglés Me empecé a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país A mi patria y cantándole a mi país A mi patria y cantándole a mi patria y cantándole a mi país Su, 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 su Allá en el Paso Inglés Allá en el Paso Inglés Allá en el Paso Inglés A mi patria y cantándole a mi happening Tengo que me pakiu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!